Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El tenista suizo Roger Federer cayó eliminado en los cuartos de final del US Open ante Grigor Dimitrov. El búlgaro, que nunca había podido ganarle, sentenció el partido en cinco sets con parciales de 3-6, 6-4, 3-6, 6-4 y 6-2. Federer, que dominó el primer set aprovechando el mal saque de su rival, se vino abajo en la segunda manga, algo que aprovechó Dimitrov. A medida que el suizo decaía en su juego, su contrincante creció para capitalizar los errores de Roger. Al final, Federer cerró el juego con 61 errores no forzados y perdiendo 10 puntos de quiebre. Por su parte, Dimitrov venció por primera vez al suizo en su carrera deportiva y accedió a semifinales del último Gran Slam del año, donde se enfrentará a Daniel Medvedev.